Hola a todos, ¿cómo están? Soy Erika, espero que estén muy bien. Y en estas ocasiones traigo esta rica gelatina de cereza con leche condensada. Vamos a utilizar un sobre de gelatina cristalina y lo vamos a disolver en dos tazas de agua caliente. Ya que esté perfectamente integrado, le vamos a vaciar una taza para que tengamos 3 cuartos de litro o en este caso serían 750 mililitros. Y la vamos a reservar mientras seguimos preparando los siguientes ingredientes. Les comento que la gelatina quedó muy bonita. La verdad, ahora la gelatina tiene una consistencia muy mejorada y el sabor está excelente. Ahora tengo este molde de 2,5 litros, el cual ya tenía en el refrigerador y ahora le estoy agregando el desmoldante. Este desmoldante nos ayuda al final a que pueda desmoldarse, como lo dice su nombre, perfectamente. Aquí tengo la gelatina cristalina y le voy a poner aproximadamente al molde de 3 a 4 cucharones. Y lo vamos a llevar a refrigerar para que se micuaje, a que se vea un tipo gelatinoso, así como clara de huevo. Y aquí tengo cerezas, las cuales partí en 4. Aquí son aproximadamente unas 10 cerezas, son las que vamos a utilizar, pero ahora sí que es según el gusto. Y aquí tengo hierbabuena o menta, lo que ustedes quieran utilizar. Ahora vamos a preparar una gelatina de sabor cereza de 120 gramos para preparar en un litro de agua. En 2 tazas de agua caliente vamos a disolver la gelatina de sabor cereza. Vamos a remover muy bien y vamos a esperar aproximadamente unos 5 minutitos para que empiece a disolverse perfectamente la gelatina. Y sigamos el siguiente proceso, ya que estuvo semi cuajada la gelatina aproximadamente, fueron unos 15-20 minutos. Yo acostumbro ponerlo en el congelador, pero lo tengo que estar cuidando porque luego a veces se nos pasa del cuajado. Entonces aquí le voy a estar poniendo, vean así de esta manera, la cereza en almíbar. Aquí fui poniéndola como en tipo B, esto nos va a simular como si fueran flores de nochebuena. Aquí las vamos a ir formando así, la verdad les dan una vista muy bonita. Y ya que esté así, le vamos a agregar muy poquita gelatina cristalina encima de cada cereza. Y la vamos a llevar a semi cuajar de nuevo. Yo aquí ya tengo una taza del almíbar de las cerezas. Y aquí tengo la gelatina que habíamos reservado en dos tazas de agua. Ahora le voy a agregar la taza. Y aquí vamos a tener tres tazas de agua o 750 mililitros de la gelatina. La vamos a revolver muy bien y la vamos a volver a reservar. Vamos a preparar también en dos tazas de leche caliente. Este es sobre de leche condensada de 120 gramos para prepararse en un litro. Pero nosotros vamos a ocupar nada más tres tazas. Ocuparemos primero dos tazas de agua caliente. Y lo vamos a revolver muy bien y lo vamos a reservar igual que la otra unos cinco minutitos para que se disuelva. Ya que la gelatina que ya habíamos llevado a semi cuajar ya está cuajada. Aproximadamente fueron cinco minutos en el congelador. Le vamos a vaciar todo lo que queda de la gelatina cristalina. Y lo vamos a llevar de nuevo a semi cuajar al congelador. Más o menos fueron de 15 a 20 minutos. No sé la intensidad de su congelador. Pero pues hay que estarle checando. Aquí le vamos a ir quitando las burbujitas que se vayan haciendo para que no perjudiquen nuestra gelatina. Aquí ya tengo las dos tazas de leche como la habíamos reservado. Y ahora le voy a agregar la otra taza de leche. Esta leche está a temperatura ambiente. Y le vamos a agregar. Le vamos a volver muy bien y lo vamos a reservar. Mientras tanto ya traje de semi cuajar la gelatina. Y le voy a agregar por capas la gelatina de leche condensada. Luego la de cereza. Y por último la de la gelatina de sabor leche condensada. Les recomiendo que entre capa y capa esté un poquitín, un poquitín tibia la gelatina para que peguen. Y ahora con las manos humedecidas vamos a despegar la orilla de la gelatina. Y en este plato que ya lo humedecí previamente vamos a vaciarla. Aquí le vamos a dar unos golpecitos y ustedes ven que rápido se desmoldó. Y pues aquí está la terminación, la gelatina. Yo la dejé de un día para otro para que estuviera mucho mejor cuajada. Ustedes saben que es de 4 a 6 horas en el congelador. Espero que les haya gustado esta rica gelatina. Sabor cristalina con leche condensada y con cereza. Espero que les agrade. La verdad se los recomiendo ahora la gelatina de Gary. Está mucho muy mejorada. Nos vemos hasta la próxima. Felices fiestas. Adiós.